Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Liliot Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones En el siguiente reporte de Marvin Miranda Veremos el impacto ambiental de la minería artesanal En el departamento de Chontales Tradicionalmente se señala a la minería artesanal De ser la principal contaminadora De los recursos hídricos de la libertad Pero algunos dueños de Arrastra Lo reconocen y están dispuestos A hacer un alto e iniciar La instalación en sus estaciones De un sistema de tratamiento Del agua que utilizan Para el procesamiento del oro Las ratas ya deben de ir teniendo Un sistema más industrial En cuanto a contener Todos esos residuos que se van al río Aquí hay un sinnúmero de contaminadores No solamente los rastreos Aquí los que matan res Aquí los que tienen ganado Son los que más contaminan Con parásitos y todo en el agua Como presidente Félix Alejandro Matus De la cooperativa de dueños De Arrastras de la Libertad Tiene como meta que cada socio Desarrolle en sus empresas Obras de mitigación Entre ellas La construcción de pilas E instalación de filtros Si hablamos de mercurio y cianuro Yo creo que es más mortífero El cianuro que el mercurio ¿Verdad? Pero no es el propósito Lo que queremos es trabajar Y que estas lamas Lleven el descedimiento El agua Lleven lo mínimo que se pueda De mercurio hacia la agua Que caen al río Mico Ese es un buen paso Y una buena obra Que todos nosotros Como dueños de Arrastras Tenemos que seguir Para llevar y hacer Esas cinco pilas sépticas O cinco pilas Para que a la hora De filtración A la hora de llegar Al agua salga limpia A la final de la pila Este ambientalista De la plataforma Del agua y la vida Considera que difícilmente La pequeña minería Deje de contaminar Aunque instale Un sistema de tratamiento El mercurio Y los ácidos Que utilizan ellos Eso afectan Al manto acuífero Y eso se va Por todo El manto acuífero ¿Dónde va a parar El manto acuífero? A los ríos ¿Dónde van a parar Los ríos? A los pueblos Donde tomamos agua Entonces La contaminación Es inminente No la puedes parar Solo la puedes parar Que no haya minería Esa es la mera verdad Pero contaminación Manto acuífero Es fijo eso Nadie lo para Don Narciso Rivera Reconoce Que se necesita mejorar En cada uno De los planteles Que existen En la libertad Y bajar los niveles De contaminación Pero la verdad Es que no se puede Seguir alterando La cantidad De rastras Porque Se va a congestionar Esto En cuanto a A lo activo Que es este Mercurio Y también Mucho Sedimento Para el río En la libertad Se contabilizan Más de 144 Arrastras Que le garantizan Empleos A más de 400 Jefes de familias Para Voces en Libertad Les informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla Además de la pérdida Boscosa Los ataques De los colonos A los mayacnas En Bozahuas No cesan Y esto deja vulnerable A esta comunidad indígena Veamos el reporte De La Costeñísima En menos de dos meses El luto Vuelve a invadir A las familias indígenas Por los constantes Ataques De los colonos Armados Que se encuentran En la zona Esta vez El territorio Mayana Saunibú Del Caribe Norte Fue el escenario De un atentado Que dejó como resultado Una persona fallecida Y un herido De gravedad Según fuentes Fidedignas Las víctimas Se encontraban En sus parcelas Realizando trabajos Cuando fueron Atacados Y ultimados A balazos Sin motivo Alguno Por los terceros Que viven En las tierras Indígenas El oxiso Es identificado Como Simón Silva De 26 años Mientras que El Mayana Santo Gómez De 50 años Está en estado Reservado En el hospital De Ciuna Otro ataque Similar Ocurrió Hace un mes En el territorio Mayana Saunías En la comunidad De Ibu Donde dejó Como resultado Tres muertos Y al menos Cuatro heridos Que también Han quedado En la impugnidad Porque las autoridades Competentes No aclararon Las razones Del enfrentamiento Este hecho Se registró El pasado viernes 10 de julio A las 12 del mediodía Hasta este momento La policía Aún no ha dado Declaraciones Respecto a este hecho Tampoco No hay detenidos Desde la ciudad De Vilu Y para Voces En Libertad Georgina Vargas El observatorio Ciudadano Del COVID-19 Emitió una alerta A las comunidades Indígenas Veamos el siguiente Reporte La situación Actual del coronavirus En esta zona Del país El gobierno Territorial Rama y Criol Lamenta la muerte De la joven Comunitaria De Monkey Point Shandy Claire George Enrique Callazo Para mandarle Mis muestras De condolencias A la familia Claire De Shandy De Monkey Point Que acaba de perder Una familia Un familiar Y también A toda la comunidad De Monkey Point A pesar del comunicado Emitido por autoridades Comunales Y territoriales En donde proclaman Autocuarentena Para sus nueve Comunidades Prohibiendo la circulación De personas ajenas Al territorio Y pidiendo A las instituciones Del estado Presentes en la zona Colaborar con la cancelación De ciertas actividades Que ponen en riesgo La vida De sus comunitarios Ya hemos visto Que la estrategia Del MinSA La estrategia Del gobierno Para protegernos En contra del coronavirus Es ineficiente O inexistente Y a menos Que no nos protejamos Nosotros como comunitarios Nadie más Nos va a proteger Hemos visto El hospital De Corn Island Que se había vendido Como la última Coca-Cola Del desierto Como el último Hospital En tecnología En Nicaragua Que los pacientes Detectados Con coronavirus De Corn Island Tienen que ser Transladados A Bluefield Por el mar Para ser atendidos Y ahora En las comunidades Mucho más pequeñas Que no puedes Tomar una radiografía La situación Todavía es mucho peor Por lo tanto El GTRK Dada la emergencia Nacional Y la incompetencia De las autoridades Del gobierno Ante la situación Actual Ha decidido Extender el periodo De autocuarentena Por 15 días Hasta que sea necesario Creo que es muy importante Continuar Con la autocuarentena De nuestras comunidades Especialmente Cuando se valora De la forma En que ha sido Afectada Comunidades Como Caraguala También creo Que hay un caso Sandy Bay Monkey Point Rama Key Y entender De que la autocuarentena Es el único En estos momentos Para que la comunidad Pueda protegerse Creo que es una buena Decisión De los comunitarios De las comunidades Para mantener La autocuarentena Y un mensaje A las comunidades Que tienen que agarrarse fuerte Tienen que agarrarse fuerte Y acordarse Que están ahí Para proteger también A su comunidad Por el tema De la pandemia Por el tema Del coronavirus Pedimos de manera urgente A los y las comunitarias Promover como primera instancia El distanciamiento social Y mantener Las medidas estrictas De higiene Y de igual forma El uso permanente De mascarillas Las comunidades Del territorio Rama Y creol Alzan su voz Con un grito De SOS Este es un reporte Especial Para voces En libertad De la costeñísima El Consejo Supremo Electoral Controlado por Daniel Ortega Decidió ampliar Los plazos Para que las organizaciones Políticas Obtengan su personería Jurídica De cara A las elecciones Del 2021 Veamos el reporte En medio De las crecientes Inconformidades Entre la oposición Nicaragüense Y la falta de unidad De estos sectores El Consejo Supremo Electoral Controlado por Daniel Ortega Decidió ampliar Los plazos Para que las organizaciones Políticas Obtengan su personería Jurídica De cara A los comicios Electorales De 2021 La justificación Del fallo electoral Considerado Ilegítimo Por algunos expertos Es supuestamente La pandemia Del COVID-19 Pese a que Ortega No ha emitido Ninguna medida Restrictiva Por el virus La pandemia Afecta a la humanidad Y ha venido A limitar Algunas organizaciones Sociales Incluyendo las Que conllevan A la certificación De la personería Jurídica Para participar En los próximos Comisios electorales Dice la resolución Del Consejo Supremo Electoral De acuerdo Con la resolución De este poder Del Estado Las organizaciones Políticas Tendrán Hasta un máximo De cinco meses Antes del día Que se celebren Las elecciones Presidenciales Para gestionar Su personería jurídica Algunos juristas Consultados por Nicaragua Investiga Han dicho Que el fallo Es ilegal Y que solo La Asamblea Nacional Puede realizar Reformas De este tipo Otros Piensan Que Ortega Pretende Alentar La creación De más Micropartidos Para dividir A la oposición El régimen De Daniel Ortega Pretende crear Una falsa normalidad En el país Ya que este martes Decidió reabrir Las puertas Del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino De Managua A través de una Resolución emitida Por Aeronáutica Civil Manifiestan Que se aperturarán Los vuelos Internacionales Porque según El régimen El Estado De Nicaragua Se encuentra Preparado Para atender La reanudación De las operaciones Aéreas Comerciales Las líneas Aéreas Dice La La dirección De aeronáutica El capitán Salazar Irán presentando Sus propuestas De itinerarios Para los viajes Que proyecten Realizar Junto A los protocolos De actuación Que permitan Reanudar Las operaciones En Un tiempo Difícil COVID-19 Y Cuidando La vida De los pasajeros Las tripulaciones También Están incluidas En estos requerimientos La resolución Ministerial Número 346 2020 Es decir Tienen que presentar También Su prueba PCR Así que Vamos adelante Los aviones Tienen que ser Fumigados Y Tienen que Cumplir con todos Los requisitos Que ha emitido El INAC El Ministerio El Ministerio De Salud El Aeropuerto Murillo También informó Este mediodía Que paralelo A esta apertura De vuelos El MinSA Aplicará Un protocolo Para los viajeros Que deseen Ingresar al país Como es La prueba Del COVID-19 Con resultado Negativo Y en el caso De los nacionales Se les mandará A una cuarentena El Ministerio De Salud Plantea Como requerimiento En primer lugar La prueba La prueba PCR Para COVID-19 Realizada En un periodo No mayor A 72 horas Y que Aquella persona Nacional O no nacional A ver Primero Los no Nacionales Que presenten Fiebre O síntomas Respiratorios No pueden Ingresar al país Esa es otra condición Los viajeros Nacionales Que presenten Fiebre O síntomas Respiratorios Pueden ingresar Pero pasan A resguardo Domiciliar Cumpliendo Con los protocolos Establecidos Los viajeros Que a su ingreso Presenten Resultado Negativo De la prueba PCR En tiempo real Para COVID-19 Y que no presenten Ningún síntoma Respiratorio Tendrán Libre movilidad En el país Y se le dará Seguimiento Desde el Minza Por vía telefónica Por personal De salud Por un periodo De 14 días Una gran mayoría De aerolíneas Habían manifestado En junio pasado Posponer sus aperturas A partir del Primero de agosto Luego que se cancelaran En abril De este 2020 Cuando la pandemia Ganaba terreno Alrededor del mundo Les informó Héctor Rosales La abogada Yonarki Martínez Confirmó La tarde Ayer La liberación De tres presos Políticos Y exige La liberación De otros 90 reos Así como También se espera Que se sigan Liberando personas En el transcurso De la semana Veamos el reporte La abogada Yonarki Martínez Defensora De los presos Políticos Informó La liberación De los reos Políticos Francisco Hernández Giovanni Guido Kevin Emilio Casillo Prado Quienes se encuentran Con sus familiares Se espera Que la dictadura Continúe liberando En el transcurso Del día A más reos Políticos Sigan luchando Por nuestros hermanos Que están presos Y le pido Por favor A la mamá De Víctor Díaz Que sigan Luchando Porque él se quedó Solito allá Y yo quiero Y yo quiero Que me les ayuden Por favor Quiero seguir luchando Contra este régimen Y voy a seguir luchando Francisco Hernández Morales Tiene libertad completa Él cumplió su condena El 26 de junio De este año 10 meses bajo prisión Con un juicio ilegal Giovanni Guido Fue condenado Por tráfico de droga Es el único Que no te podría decir La libertad completa Es más No tenemos ningún documento Que soporte El beneficio Que tiene Giovanni Y nosotros Vamos a seguir Gestionando Ante el complejo judicial Que nos dilucide Qué tipo de medida Es la que se le implementó A Giovanni En el caso De Francisco Hernández No tiene ninguna condición Ni ninguna medida Puesto que él ya Cumplió su condena Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos Seguridad para prevenir el coronavirus Y recuerde que nuestro deber es informar Y su derecho es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz